¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos de nuevo en DMK4 y en nuestra decida de misión Bueno, he empezado directamente esto ya que es una tontería que muestre las misiones que tengo ya que solo estoy jugando en el modo cazademonios Bien Misión 10, envuelto en gloria Pon fin a las ambiciones de su eminencia Your amnance Pues estoy pelambrera total Oh no Y bueno estoy pensando que hay que hacer A ver Como vimos en la cinemática hay que tirar El... Se ha puesto oscura Vale Tiramos el... Vamos al puente así que ahora tenemos que ir por él Bueno Pinta bien, pinta bien No 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Y al suelo! ¡Y bueno, joven! ¡Verdad! ¡No es que haya costado, sino! ¡Ha dado por culo! ¡Básicamente! ¡Ah, guay! ¡Ah! ¡Joder! ¡Sí, venga! ¡Mata con el Espíritu Santo! ¡Bien! Abrimos la puertecita, pero no ve... Bueno, la puertecita, la caidita ¡Ah! 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 Creo que ya cogí esto en la anterior parte, pero bueno... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Así que se reinicia! ¡Ja! ¡Ah! Bueno, si este juego tuviese otro tipo de guardado... ¡Podría ser! ¡Ah! 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 ¡Van ahí! ¡Boom! ¡Ay mierda! Bueno y no vamos tan panchos Vale, truquito de almendrú como se suele decir Ya está Y ya hemos llegado al puente sin problemas, sin nada por medio Creo que había algo por ahí Bueno y más corredor de la muerte No, venga, esa la he puesto ya a joder Lo he conseguido Vale, me da vuelta Ah, mirad, estaba aquí Vamos a echar un ojito que dice Y una de las quimeras antes de que infecten a Scarecrown Fallida Vale Vale Bueno, la sensación era buena chicos Ah, guay Vale Vale Venga Venga, venga ahí Vale 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 Venga, venga Venga, venga Venga, ahí Vale, como estáis viendo Es que ya hay otra máquina La llave de crono empieza a vibrar En resonancia con la máquina Ha usado la llave de crono Dios Dios No Ahora se va a soltar esto Venga 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 No, ya le he saltado Dios mío, buena suerte No, ya le he saltado No, ya le he saltado No, ya le he saltado De arriba del todo Es decir, ya De primera Joder Pero, venga No, ya le he saltado No, ya le he saltado No, ya le he saltado Ya le he saltado Ya empezamos Ya empezamos Esto de verdad, ya me está llegando a molestar mucho. A ver, le tendré que poner entonces en el final de la cuchilla, ¿no? Venga, al final tenéis ingenio. Venga. Venga. ¡Por fin! ¡Coño! Por su hora de experimento. Venga, venga, venga. Venga, ahí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Móvil, perdón Sí, venga Buca que gratis Y bien, venga Sigamos Este manjercad empieza a vibrar en resonancia con la máquina Ha usado el teléfono angelical Bien Bueno Sala de reuniones Venga Sala de reuniones Sala de reuniones Sala de reuniones Venga 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 ahí Perfecto, eh Una atómica ahí potente Vale, por ahí venga Destreza no, pero un objetillo Podremos Ya esto, no se va a evitar grandes Es que yo también he visto en secundaria Ya voy cortillo de tiempo, así que Pa'lante A ver, cinemática Oh, Danchey ¿Qué estás haciendo aquí? Olvete, no tengo tiempo para esto Y ni siquiera lo hago Así que cortaré a la carrera No, eh Estoy aquí para la espalda Tu punto es Ah, sí Nero, ahora mismo carece de una Bueno, del poder demoníaco Usa a Yamato Era originalmente mis hermanos Rápido a mí Y te voy a dejar ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, eso es lo que Vemos pensar que Venga una gran parte Cuando te he caído Comenzar 겠 tenha Bueno, la gran parte Vale Çocigale Que Tema So Su Pero, verdad El nunca llega a empuñarla a Yamato Lo que hace es absorberla ¡Ah, venga! Sí, espera, pero déjame moverme, mamón. Sí, venga. Pero, a ver... ¡Todo que te lo huevo! ¡Todo que te lo huevo! ¡Venga! 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 ¡Venga, sí! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ahí se me va a pillar! ¡Venga! ¡Venga! Hijo de puta ¿Cómo que ha saltado ese brillo el mamón? He hecho el swap Hijo de Ah Uh, ah, tío, pero Qué suerte Ahora sí tiene las pistolas No lo habéis visto, he hecho Ay, swap Venga, voy Venga No ve, no ve, no ve ¿Sabes de las mejores técnicas que tiene el tío? No Sí, venga No, tío, me tuve que dar el último meter Pero eso sí, gema dorada Y A tomar por culo Para eso la tenía comprada, por si me mataban ¡Oh, reba o menos! ¡Esto no está acelerado! ¡Of! ¡Of! Ja 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 Qué hijo de puta ¡Oh! ¿Has descansado todavía, chico? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gloria? Se ve como si me has jugado conmigo desde el principio. Esa hermana fue usada para separar nuestro mundo de los demonios. Es muy difícil de flotar ahora, ¿no? Tiene que permanecer en la familia. Necesito esto. Y mantendrilo. Ahora que eres caliente y caliente... ¡Oh, qué bonito! ¡Hey! ¿Qué es tu nombre? Programa de grabación. Nero. Tú eres Dante, ¿verdad? No es un nombre malo. El nombre es tuyo. ¿Qué pasa? El estudio es un programa. ¡Hola, Trish! ¡Hola, Trish! ¡Ahí está viendo a Trish! ¡Ahí está viendo a Trish! Sí, supongo que puede perder el riesgo. Sé que no es mi negocio, pero esto podría ser más difícil. Bueno... Si el niño se rompe... ... ... ... ... ... ... ... ...